Muy buenos días a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López. Para mí siempre va a ser un gusto estar aquí, compartir con todos ustedes y darle a saber lo que el Gobierno Nacional tiene para el Cantón Puerto López. Y esta es una oportunidad muy importante de hacer la cordial invitación a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López para este viernes 27 la inauguración de la subestación que está ubicada en la ciudad de Los Álamos, diagonal al Gobierno Municipal del Cantón Puerto López. Por ende, esta subestación tiene muchos fines, muchos beneficios, la cual aportará mucho al desarrollo socioeconómico, tanto pesquero, tanto turístico y tanto las futuras industrias que se puedan presentar acá en el Cantón Puerto López a través de las inversiones. Entonces, con esta subestación estamos repotenciando la subestación que se encuentra en Machalilla y a la vez esta subestación va a brindar un servicio de calidad en energía eléctrica. Por ende, estamos erradicando con esta subestación cualquier tipo de contaminación ambiental. Entonces, es una obra emblemática del Gobierno Nacional que está implementada acá en el Cantón Puerto López. Por ende, nuevamente le hago la cordial invitación para que puedan estar el día viernes 27, 11 de la mañana en la ciudad de Los Álamos. Esperemos tener el respaldo total de la ciudadanía del Cantón Puerto López, de igual manera con las parroquias y sus comunidades. Me han confirmado que va a estar la vicepresidenta de la República del Ecuador y, por ende, también va a estar el gobernador de la provincia de Manaví. Y es por ende, y siempre va a ser importante darle el respaldo total a esta mujer guerrera, a esta mujer luchadora que día a día está trabajando por el bienestar de la provincia y siempre está buscando el buen vivir para todos y todos los ecuatorianos. Este más o menos tiene una inversión, un promedio, no es la cantidad exacta, pero ya la cantidad exacta ya se la van a manifestar el día viernes 27 en el momento en que la estén inaugurando. Pero el promedio de inversión aproximadamente es de 4 millones de dólares. 4 millones de dólares que vienen exclusivamente para el Cantón Puerto López y a beneficio de todas y toda la ciudadanía. Entonces, la cobertura, eso es algo muy importante porque con esta subestación, vuelvo y repito, estamos repotenciando la subestación que está en Machalilla y por ende a todo el Cantón Puerto López y sus parroquias. Y algo muy importante, que a través de esta subestación se pueden implementar nuevas industrias, la cual tenemos conocimiento que las grandes industrias abarcan la mayor cantidad de energía. Entonces, esta subestación va a abarcar todo eso. Es decir, que vamos a tener una energía de calidad, una energía eficiente para todos los puertolopenses y por ende sus parroquias, comunidades y hasta el último rincón. Y antes de culminar, pues, les hacemos la cordial invitación a todos ustedes, compañeros del sector pesquero, del sector del comercio, Policía Nacional, las brigadas barriales, la Asociación de Cabañas y todo lo que tenga que ver con la ciudadanía del Cantón Puerto López para que nos respalden como gobierno nacional a esta obra emblemática que va a ser en beneficio para todos ustedes, compañeros y compañeras. Entonces, les esperamos el día viernes 11 de la mañana en la Ciudadela Los Álamos.